¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas un día más aquí a mi canal. ¡Sí, sí, sí, todos! ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Hoy les traigo este haul. A mí me encanta traérselos porque me gusta, oigan, me gusta mucho mostrarles lo que compro. Ya saben que siempre les traigo aquí todo esto. Solamente que una cosa les quería aclarar, que no les voy a poner nada en la cajita de información por si les gusta alguna cosa, porque Ross nunca me sale como las prendas que tienen ahí en línea. O sea, todo es en ir al lugar, a la tienda. Entonces no se los voy a poder poner, pero por si les gusta algo le pueden tomar screenshot, ir a la tienda y pues mostrárselos a alguien de ahí que les pueda ayudar y los pueda guiar. Bueno, vamos a comenzar porque si no, ya saben que yo hablo y hablo como perico y no me callo. Así que let's go, let's go. Vámonos, vámonos a empezar. Quiero decirles que algunas prendas ya las he usado, así que como quieras se las voy a enseñar. Ya se me rompieron las vueltas porque las traía en el piso. Así que bueno, vamos a empezar. Que Ross, a mí me gusta mucho comprar ahí porque es una tienda económica. Te encuentras marcas, aunque ya pues algunas cosas, bueno, de hecho la mayoría pues son cosas pasadas, pero algunas cosas no, así que eso es lo que me gusta mucho. Si le buscas bien vas a encontrar cosas buenas. Voy a comenzar con este suéter que me trae loca. Está súper bonito, me gustó bastante. Aquí se los voy a enseñar. Este no me lo he puesto, no lo he usado. Voy a tapar mi carota con el suéter este. Está súper bonito, es tipo la familia peluche. Está muy calientito. Ahorita se los voy a mostrar. Este me salió en $14.99. Lo había comprado en talla XL, pero me quedó muy aguado. Entonces no lo quise, fui y lo regresé. Y afortunadamente me encontré el L, entonces me traje el L. Sí me gusta usar prendas oversize, como esta blusa es oversize. Pero este suéter lo quería más pegadito. Está la tela súper calientita. Es una prenda que no puede faltar en tu closet. Y por otro lado, yo ya les había hecho unas ideas para cómo utilizar una chaqueta o suéter, como le quieran llamar, de cuadros. Ahí salieron muchas pelusitas cuando saqué toda la ropa. A ver si no me empieza a dar alergia. Ya les he hecho un video en donde les doy ideas de outfits para usar este tipo de chaquetitas de cuadros. Así que a mí me gusta mucho. Andan bastante en tendencia ahorita. Está súper calientita. Esta me gustó bastante porque parece cobertor. O sea, literalmente es una tela que está súper gruesa. Está muy calientita. No es como las blusitas así casualitas que son pues tipo... Que son así como suéter. Yo andaba buscando una en Shane. Encontraba en Shane, pero siempre me ponía a leer los comentarios y decían que era como tipo blusa, que la tela era muy delgada. Entonces yo no quería blusa, yo quería como tipo abrigo. Pero en ese estilo. Entonces me puse a buscar y encontré... Supuestamente eran gruesas, pero me salían muy caras en Shane. Yo creo que me salían como en 30 dólares más o menos. Ya me está calando las bolitas de esta zona. Pero dije, bueno, pues si acá me las puedo encontrar más baratas. Pues está súper bien y va a ser como yo lo quiero. Entonces pues fui a Ross y me la encontré. Me encontré esta que está súper bonita. Me encanta. Tiene bolsillos, que es lo que también me gusta. Que en Shane algunas no lo traían. Este me salió en $17.99. Creo que pueden ver el precio. Esta la agarré en XL. Que después me arrepentí porque la quería en L, pero pues ya no había. Entonces pues no pasa nada. Un poco oversize. Obviamente y por supuesto no podía dejarme también de comprar otra que es igual. Pero es en color negro con blanco. Esta también. Esta es un poco más diferente. O sea, es parecida a la otra que es en cuadros, el estilo. Pero este es un poco más diferente porque por dentro tiene este forro. Que es como de tela suavecita. Está súper cómodo también. Y por dentro, por fuera, perdón. Tiene esta tela que es súper calientita. Que es también, está muy gruesa. Me gusta mucho. Tiene bolsillos también. Yo la agarré en talla L. Está súper bonito. Está muy casual. Lo puedes combinar con muchos estilos diferentes. Oigan, nada más que este sí me salió un poquito más elevado. Que el café salió en $22.99. Acá tengo otro que es un suéter que me encanta. Está súper bonito. Este solamente había de este color. No habían más colores. Si no me hubiera traído más. Este es un suéter que es tejidito. Está también súper en tendencia. Me encanta. Este lo agarré en talla S. No lo iba a agarrar porque dije, no me va a quedar. Es small. No me va a quedar. No me va a quedar. Pero no. Déjenme decirles que sí. Viene muy oversized. Está muy padre. Ando buscando el precio. Pero no lo encuentro. Aquí tiene la etiqueta. Pero no viene. Se me hace que se le cayó. Oigan. Este me salió en $14.99. Está súper súper padre. Y está muy cómodo. Y también les digo. Es una prenda que les queda con todo. Los colores son muy neutrales. Así que por eso me gusta. Oigan. Y vámonos con los pantalones. Con los jeans. Yo me encontré este pantalón. Que es de la marca Levi's. Me gustó mucho. Este es. Oigan. Yo no tengo ningún pantalón de este estilo. Ni siquiera de este color. Así que cuando lo vi me encantó. Porque el color es moradito. Así que a mí me gusta mucho este color. Siempre se los digo. Este me fue saliendo como en $11. Porque este estaba en clearance. Entonces a mí me gustó mucho. La verdad es que ni siquiera me lo medí. Nada más lo vi. Lo agarré. Y me lo medí aquí en la casa. Y me gustó mucho. Es este. Hasta la cintura. High rise. Creo que así se dice. Y es skinny. Entonces. Bueno. Para mí el skinny me sigue gustando. Yo tengo pantalones skinny. White leg. Y todo eso. Así que bueno. Yo soy una persona muy neutral. Me gusta mucho usar cualquier tipo de ropa. Mientras que me guste. Me sienta cómodo. Ahora. Otro pantalón que también compré. Es este. Que este es un boyfriend. Creo. Si no me equivoco. Sí. Es un boyfriend. Este ya lo usé. Es así. Miren. Me gusta mucho. Está todo roto completamente. De abajo está como descosido. Me gusta bastante. Me encanta. Está súper cómodo. Está la cintura. Este lo agarré también en 11.99. Aquí está el papelito. Este sí lo encontré. El color es muy bonito. Yo la mayoría de mis pantalones los tengo de este mismo color. Que es una ropa que me gustaría tener pantalones de otros colores. Es porque oigan me la baño. Me la baño. Para tener variedad. Para tener variedad. Y miren acá está otro pantalón que también es de la marca Levi's. Y este es Y-Leg. Este sí es muy aguado. Es de pierna ancha. Así que es un pantalón que va también a la cintura. Me gusta. Me gusta mucho. Pero es un pantalón que yo hubiera querido que fuera más resistente. Oigan. Porque este pantalón no aprieta. O sea solamente te lo pones y te queda la tela. Estira. Sí estira mucho. Y no sé. Yo fue el primer pantalón que agarré. O sea lo vi. Me gustó mucho lo agarré. Tampoco me lo medí. Me lo medí hasta que llegué a la casa. Que yo tengo la costumbre de medirme la ropa ahí en las tiendas. Para andar vuelta y vuelta. Pero esta vez tampoco me lo medí. No me acuerdo por qué. Pero pues seguramente va a haber sido por mis hijos. Échale la culpa a los niños. Me estira. Entonces como stretch. Pues es más. Pues sí es stretch. Este. Y de acá de atrás. Estira demasiado. Así que cuando me lo pongo. Creo que no me ajusta a lo que yo hubiera querido. Como yo hubiera querido que me gustaba. Así que pues bueno. Ni modo. No siempre se puede tener lo que uno quiere. Pero me gusta. Está. Está cómodo. Está cómodo. Pues espero que este video les haya gustado. Tanto como a mí. Acuérdense que si les gusta. Denle like. Suscríbanse. Y también acuérdate de activar la campanita de notificaciones. Para cuando yo suba un video. Pues esto te avise. Y te notifique que por acá ando. Y te vengas para acá. Para vernos. Y pues bueno. Esto. Pues eso es todo. Espero que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.